Hoy día voy a empezar el vlog súper tarde Y me hice lo mismo de ayer Es como un tipo churrasco de pollo Pero al agua Choclo, tomate Es medio tomate Y un cosito con melón Y un té verde Que tengo aquí Y eso voy a almorzar porque me desperté como a la 1 hoy día Y son las 2 y media así que va a ser como la primera Toma del día Bueno, esta va a ser como la primera parte del vlog En verdad ya almorcé Igual es súper tarde, son como las 3 de la tarde Creo o algo así No he hecho mi pieza La voy a hacer, la pretendo hacer ahora Mira la balalosa de lo que ya almorcé y cociné Tengo mi cara horrenda Pero bueno, así nadie despierta como princesa Nadie despierta maquillada y todo eso Así que hace bastante calor acá Me siento bastante Transpirada, por decirlo así Y nada Eso, que mal le he tenido que contar Que voy a ir a lavar Esa cosa Voy a entrar en la ropa que tendí ayer Que todavía no la entro Y el Maxi está aquí con mucho sueño Mucha flojera Así que me voy a duchar Y quiero ordenar mi pieza Pero quiero hacer varias cosas Por ejemplo, quiero hacer una exfoliante Para el rostro casero Que me sirva para ahora Un poquito Solamente un poquito Porque tengo hartos puntos negros Me di cuenta en la nariz Solamente en la nariz tengo puntos negros Así que lo quiero sacar Y bueno, aquí también quiero exfoliar esta parte Así que voy a hacer eso Les voy a mostrar cómo lo voy a hacer Y... ¿Qué más? Quería sacar cosas del closet Como que ya no estoy usando en temporada de verano Porque hace tanto calor Y quiero ordenar definitivamente Eso que está ahí atrás Así que lo voy a hacer Y también quería organizar mi planner Hoy día Pero vamos a ver si funciona Si me alcanzo a hacer todas esas cosas Porque ya son como las 3, 3 y media Y me he dedicado a ver solamente novelas A la hora de almuerzo Así que todas las novelas que tenía trazadas Los capítulos que tenía trazados Lo he aprovechado de ver ahora Yo estoy súper feliz Porque hace mucho tiempo que no me dedicaba a eso Y a mí Es un tiempo que yo valoro mucho Cuando me doy el de ver novelas Porque es algo que me gusta harto Pero que nunca tengo tiempo de hacerlo Entonces cuando me doy tiempo para eso Me siento como bien conmigo misma Así como Ok Te diste un espacio para ti Y eso es bueno Ya voy a hacer mi superfoliante casero Va a ser muy rápido Van a ser 2 cucharaditas O 3 quizás De azúcar Que en este caso El grano lo va a hacer que nos exfolie Luego le vamos a poner unas gotitas de limón Que va a ser lo astringente que va a tener El... ¿Cómo se llama? El exfoliante Y luego voy a poner Media cucharadita de miel Esto lo voy a revolver Y se va a formar una pastita Y todos los ingredientes Que por ejemplo Tiene la miel Todas las cosas buenas que tiene Nos van a servir para hidratar la piel Mientras la estamos exfoliando Esta Como no es una receta así exacta Como nos quedó demasiado líquido Voy a volver a agregar 3 cucharaditas de azúcar Y voy a volver a... Revolver Esta es la consistencia Con la que debería quedar el exfoliante Y esto por lo menos Yo lo voy a utilizar para la nariz Y alrededor de los labios Y así como una cremita Pero que no está tan líquida Y se puede sostener igual No sé... No sé... ¿Cómo se llama esto? Ay... No sé... Ay... Se separa los ingredientes No se separa los ingredientes Pero tampoco está tan líquido Ahí sí Y eso Y después lo guardo en un frasquito Si es que le sobró Y lo tienen en el refri Yo por ejemplo Acá yo tenía este frasquito Que era un exfoliante de Latch Y le saqué todo el tipo de etiquetas Que traía el pote Y quedó solamente transparente Así que acá lo voy poniendo Y lo voy echando así como una cucharita No sé si se ve Ahí Va a durar una semana por lo menos Si quieren exfoliar tres veces a la semana Dos veces a la semana la nariz Para que se salgan los puntos negros Y así es como va a quedar Aquí lo que hago yo en este caso Tomo un poquito del producto Y lo froto Y lo froto en la nariz Que es donde el área Que yo quiero Limpiar más que nada Los poros Y retirar los puntos negros Y las células muertas Que tiene mi piel Solamente yo Tengo súper delicada el rostro Entonces Solamente exfolio Como esta parte de la nariz La zona T en realidad Y aquí A los lados de mis labios En movimientos circulares Ojalá Para retirar bien la piel muerta Y yo cago que siempre Suelo tener Como más puntos negros Cuando terminan Solamente aclaran con agua Ojalá tibia Pero si no tienen Agua tibia a la mano O no prendido en el califón O algo así Puede ser con agua helada No hay ningún problema tampoco Y esto lo pueden hacer Dos veces a la semana Para que no sea tan fuerte Ni dañino con su piel Porque los granulos de azúcar Igual como que son súper gruesos Pero es un exfoliante Que pueden hacer Todas las semanas Y ir guardándolo Así que Súper rápido Casero Y económico Y yo no me voy a meter A la ducha Porque eso es lo que me toca hacer Terminé todo el aseo Así que Voy a aclararme el rostro Y luego me meto a la ducha Acabo de ordenar Mi closet Y acá dejé poleras Como del día a día Polera de deporte Cosas que uso Para el gimnasio Todo lo que es Jeans y shorts Unas libretas Mi colección Como de tacitas Tazones Y todas esas cosas Cuidado personal Que lo dejé acá Ordené mis cajones También Y al otro lado Saqué algunas cosas Que tenía como de Muy invierno Y dejé como Chaquetitas más de verano Un vestido Un vestido que tengo acá Más floreadito Cosas más como Blanquitos De verano Y abajo el resto De blusa y cosas Y ya estoy lista Así que me voy a ir a duchar Y acá también estuve ordenando Dejé el planner Con unos lápices Celular Unas pastillas Que tomo como para No sé Mi mamá me las dio Pero es como Un complemento vitamínico El aceite de cortículas También chiquitito Que estoy así como Fomentándome a usarlo El espejo Y al otro lado Dejé como más ordenadas Las cositas que utilizo Por ejemplo Este es el comitiquero diario Los EOS Toda una moneda que sobra El iPad Como que ya Por lo menos A vista general Se ve muchísimo mejor Me estoy comiendo Un pedacito de melón Está súper rico Y ahora Quiero sacar las miniaturas De este video Para Para publicar el vlog Así que yo creo que voy a sacar Como esa Y bueno Otra más Son cuatro siempre Las que elijo Me encanta como esta parte Que quedó súper súper Despejada No sé Me gusta Como que me da tranquilidad ¡Holi! Yo sé que no he grabado mucho Hoy día Pero en verdad Ha sido como un día De mucho trabajo Porque he editado Porque he editado varios videos Que ya les quiero tener Ando cero maquillaje Seguimos a ver horrible Pero bueno No es algo que Me importe tanto En realidad Así que como que Siento un Descanso total Por como tengo acá Siento que a la vista Me descansa Saber que tengo todo ordenado Es como No sé Y el closet también Todo ordenado Y ahí De hecho tengo un montón De ropa que tengo Con etiqueta Que no utilizo Nunca he utilizado En realidad Y la quiero vender Así que la voy a poner En el Facebook Y no sé Yo creo que esta semana Dentro de esta semana Iré a tomar la foto Me imagino Así que No alcancé a planificar El planner Voy a ver Si alcanzo ahora A hacer algo Pero en verdad Ya es tarde Son las diez y media Y yo estoy terminando De hacer este video Que hay clip Que me renderiza Pero o sea Está optimizando Clip Pero de repente Lo hace muy rápido Y otras veces Se demora Tanto en un clip Súper chiquitito Como este Pero bueno Así avanza La verdad es que No sé qué más voy a hacer En este momento Quizá vea alguna novela Para ir a acostarme O quizá Trate de planificar algo Corte sticky O algo así No estoy segura Pero sé que Sé que mañana Parto en la semana Y no tengo nada planificado Sé que hay cosas Que tengo que hacer En la semana Y cosas que tengo que comprar Pero que no he notado Y sé que por ejemplo Partiendo ya mañana Se me olvida Entonces Yo creo que voy a hacer eso Voy a tratar de avanzar ahora Por mientras que optimiza Estos clips Y sí Acabo de terminar la semana Ya hice Las compras que tengo que hacer Durante la semana Que las voy a hacer aquí El día martes Que voy a ir al cine Este día tengo que Terminar de editar Porque recién estaba editando eso Acá mañana por ejemplo Tengo que ir al gimnasio Después ir a Modato Sacar una foto Todos los tazones Ir a Turbús Y recoger un envío Que me mandaron De Personet Después acá tengo Peluquería Tengo que trabajar Y aquí tengo un almuerzo Acá voy a ir al campo Cumpleaños a la Mariela Entonces nos vamos a ir a celebrar Cumpleaños a la Mariela Sabio y domingo Y el sábado me quiero dar un ratito Para contestar inbox Acá quiero grabar Y aquí voy a subir el video Que está editando acá Y este día domingo Voy a llegar a editar Y después voy a subir el video Yo creo que probablemente Por aquí más o menos El video que voy a grabar el jueves Que no sé todavía Lo que voy a grabar Grabo el jueves Y lo edito el domingo Así que eso por ahora No se aprecian bien los colores Pero lo hice así como celestito Con rosado Y bueno Los stickers correspondientes En realidad